Este incidente lamentable son situaciones que mientras se siga presentando un solo caso estamos nosotros muy atentos a que no suceda. Ese día de manera particular recibimos 25 mil visitantes, esto es prácticamente el triple de la comunidad universitaria que comúnmente está en Ciudad Universitaria. Se deja un acceso libre para que los visitantes, las familias, los niños, los jóvenes estén teniendo mayores condiciones para asistir a los diferentes eventos del Tianguis. Fueron situaciones que ya están presentes, no las negamos, hay que seguir trabajando. Pero ya hay una preocupación directa de parte de los consejeros universitarios en este tema particular, rector de la Seguridad, ¿no se va a tratar en asuntos generales? Todo lo que tenga que ver con la inseguridad no lo podemos minimizar, no lo podemos ignorar. Y así sea un solo caso, no deja de ser importante. Así que los temas de inseguridad los tenemos que tener presentes y sobre todo trabajar muy fuerte para que no se presenten. Se vio rebasado el protocolo de seguridad que se implementó con motivo del Tianguis. Se comentaba incluso que había personal extra, que había apoyo de las corporaciones policíacas alrededor de Ciudad Universitaria. ¿Fue insuficiente o se vio rebasado por la cantidad de personas? Tuvimos un incidente. Ese incidente hace que prestemos mayor atención. Yo no calificaría de que se vio rebasado. No tuvimos un incidente en un evento que concentró a más de 40 mil personas en un solo día. Y hay que ponernos cuidado. Pedir también a todos los actores universitarios que nos ayuden. Una más solamente. Rector, en el tema del debate, ¿siguen siendo ausentes las propuestas en la educación? Fue un buen ejercicio democrático. Ustedes lo vieron, abundaron las descalificaciones. Quisiera uno que hubiera más propuestas, más compromisos. El tiempo también es muy limitado. Entendemos que son ejercicios que nos permiten tener mayor información para que como ciudadanos, en lo individual, tomemos las decisiones que correspondan el primero de julio. Por supuesto que este tipo de ejercicios siempre tienen pros y contras. Y parte de lo que ocasiona la limitación del tiempo es que no se traten todos los temas. Había temas muy puntuales que tenían que ver con la corrupción, la inseguridad y la democracia. Esperemos que en los siguientes dos debates al menos uno de los temas sea la educación. Yo entiendo que algunos se refirieron a la educación en términos de educar con valores, pero también de ofrecer opciones mayores de educación a los jóvenes para tener mejores condiciones de desarrollo. Yo esperaría que en un siguiente debate, no conozco la temática que se va a abordar el 20 de mayo, pero esperaría que una de las temáticas sea exclusivamente la educación. ¿Servirá incluso entonces que antes tengan la reunión de los rectores con los candidatos para que pueda ponerse sobre la mesa los temas que le interesan? Va a ser fundamental. El 3 y 4 de mayo vamos a estar reunidos en Lanulles. De hecho, yo voy a viajar el viernes. Tengo que estar en una reunión de Lanulles en el norte del país. Y uno de los propósitos va a ser preparar la participación de los rectores en el encuentro que vamos a tener 3 y 4 de mayo con ellos en la Ciudad de México. Por último, en el tema de seguridad, ¿ya han hecho un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública para aumentar elementos al exterior? Sí, sí, de hecho yo tuve una reunión el sábado pasado por la mañana antes del evento de las preparatorias con el coordinador de asesores de la Secretaría de Seguridad para dar seguimiento de manera conjunta. Lo mejor es la colaboración, la coordinación. Obviamente les externamos nuestra preocupación y nuestro interés en que trabajemos. ¡Gracias!